¡Eh! 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 Pero bueno, al parecer ya se destrabó la negociación y el delantero Morales, el jugador de Cerro Porteño, va a ser nuevo jugador del club deportivo Toluca. Al parecer se destrabó la negociación, el club guaraní y el Toluca llegaron a un acuerdo y bueno, termina la participación en fase de grupos el equipo guaraní y se presentaría o estaría llegando a México el delantero paraguayo. Al parecer por ahí tenía unas condiciones también que checarse, recordemos que viene de una lesión que es importante y hay que ponerle la lupa en esta parte en especial al jugador paraguayo. Recordemos que por ahí se le fue la Cocolizo, se trae otro paraguayo, veremos cómo responde a corto y a mediano plazo, esperemos que pueda ser algo que rinda frutos en el club deportivo Toluca. Pero bueno, algo parecido pasó con Julián Álvarez y Enzo Fernández, recordemos que el club tiene que terminar su participación en Copa Libertadores o en los torneos que contiene previstos para que el jugador pueda llegar al siguiente equipo. Y bueno, en este caso en el de Morales no es la excepción, termina su participación en la fase de grupos de la Conmebol Bridgestone Libertadores y estaría reportando con el club deportivo Toluca. Tenemos un contrato de 4 años y bueno, esperemos cómo lleva, creo que no es el delantero que estábamos esperando, pero pues mínimo de mi parte le deseo la mejor de las suertes a Robert Morales que ya es nuevo jugador del club deportivo Toluca. Y bueno, les seguimos compartiendo información y les recordamos que siempre diablos, siempre rojo. Gracias por ver el video.